Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, pego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, ponte del mayor consuelo, ven Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Entra hasta el fondo del alma, inaluz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, ven, don en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, ven, necesitamos, ponte del mayor consuelo, ven Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, Ven, Espíritu Santo de Dios, Deja la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, gafa las manchas sin funder, calor de vida en el hielo, Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, Salva al que busca salvarse, Mándanos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, Mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, Don en tus dones esplendido, Luz que penetra las almas, Ven, necesitamos, Puente del mayor consuelo, Ven, Espíritu divino, Ven, Espíritu Santo de Dios, 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 Ven. Gracias.